El desfile Y llegamos a la galería Y las diferentes bandas de paz Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video Recorriendo, mostrándole lo que es el desfile Y el rojo me acuerdice que está en esta cocina ahora que han empezado todavía, aquí el desfile ya llegó casi, va bien avanzado esto es lo que no le muestran, en los demás aquí mirándole los ya casi son las 10 y media de la mañana, y todavía los desfiles aquí, hay plantas que todavía no han salido, es bueno para los que preguntan cómo está avanzado el edificio Millenium Plaza, ya lleva su adelante aquí hay una banda compitiendo seguimos mostrándole aquí el desfile y por la diferencia de esta ruta, todavía que no han salido llegó otra banda que no han salido no han salido ahora ya los 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 Gracias por ver el video. 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 Y aquí viene otra banda de paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pueden ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está. 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 Y hasta el próximo video. Y hasta el próximo video. Y ya está.